¿Cuál es la máquina que está llegando el día de hoy al complejo deportivo FedeFootball Playsim? Para regeneración de canchas, todas estas máquinas las estamos importando hoy para poder empezar a llevar a cabo estos procesos nosotros mismos ¿Cuál es el tiempo que tienen aproximado para tener las canchas como se lo plantearon desde un inicio? Bueno, con la importación de estas máquinas pensamos tener resultados prácticamente inmediatos Vamos a empezar ya con lo que son aplicaciones de agroquímicos dentro de las canchas Con la aplicación de estas mismas maquinarias, con nuestro propio personal capacitado por la empresa TMS Entonces esperamos tener resultados y empezar a tener retroalimentación sobre los procesos que estamos haciendo en los próximos cuatro meses Sin duda, todo pensando en los beneficios de los jugadores para que tengan los campos en buenos estados Exactamente Roy, lo que buscamos es poder brindar un mayor estándar de calidad a nuestros tempranos de juego Para todas las selecciones nacionales que tenemos acá Y bueno, empezar desde ahora y ya no queda otra opción más que tener los mejores campos posibles Gracias a qué se da esta importación de estas máquinas para los campos de la federación Estas maquinarias se importan gracias al financiamiento que nos ha facilitado la FIFA a través de su programa FIFA Forward Con esta importación hemos alcanzado una inversión de aproximadamente 190 mil euros Con la cual empezamos desde ahora ya a ponerlos en funcionamiento con las máquinas ya aquí en sitio Gracias por ver el video